¿De dónde eres? Dominicana Listo, ¿qué esperas lograr hoy? Ay, de todo ¿Cómo que de todo si apenas tiene 26 años? Ay, Dios, que no sé ni cómo Yo le tengo una lista aquí Pues saque la lista que tiene lista Bueno, que tengo miedo a la oscuridad Tengo miedo a la oscuridad porque cada vez que me encuentro a oscura Que voy a dormir, despierto mucho y como que siempre ando buscando algo Me despierto buscando algo como a alguien que como, no sé Es algo como extraño porque nunca veo nada Listo, siguiente No tengo amigos ni amigas ¿Y quieres tener? Claro que sí A mí me da envidia cuando yo oigo que Familiares míos me dicen Ah, que yo voy con tal amigo y tal amiga Que no tienen que estar pegado o pegada del marido o de la mujer Y eso como que Para mí sería como algo diferente Cosas que yo de verdad no tengo, no disfruto Y más sin niegar los años Es que mismo se dan cuenta que se lo están negando Imagínese Ahí empezamos mal Imagínese, así es Así que soy Que no puedo aprender inglés ¿Quién dijo que no puedo? Es muy distinto decir No he aprendido inglés A decir no puedo aprender inglés Porque si usted le graba eso al cerebro No puedo aprender inglés El cerebro la bloquea No puede Pero usted le dice Todavía no hablo inglés Es distinto Pero es una bloqueada que me da Porque cuando tengo que responder en inglés No puedo A tan nerviosa me pongo Muy, muy nerviosa ¿Y por qué? Allá queman vivo al que no habla inglés Allá ahorcan al que no habla inglés Allá le cortan la cabeza al que no habla inglés Allá fusilan Al que no habla inglés Allá queman vivo en una fogata al que no habla inglés Eso no es cierto Nada de eso le va a suceder Empezando porque allá hablan más español que inglés En Nueva York Pero Pero que hay lugar que uno va y requiere el inglés No, problema de ellos Problema de ellos que busquen intérpretes Si ellos quieren vender Tienen que buscar como entienden a la que lleva la US Money De dólares You know Ellos Es problema de ellos No es problema suyo Usted va a ir a comprar Y además usted sabe que en esa tienda Hay trabajadores que la mayoría son bilingües No, pero espérese No se vaya muy lejos Mi hijo habla inglés Y yo siempre le hablo español y español Y él no quiere aprender el español Entonces eso me hace que no tenga la comunicación que se debe con mi hijo ¿Qué edad tiene él? Entonces eso me preocupa Tiene 10 años Ah, es que ya le has dejado comer ventaja Si desde el principio le hablas en español Es que le Es que no habla inglés Y siempre le habla español Y todo a mi forma Entonces él no quiere Él aprendió a hablar Tarde Entonces lo que aprendió fue En la escuela ya el inglés Usted le dice I don't understand Please Please say me in hispanish Pero usted sabe lo que me hace Que va y termina de resolver Lo que él necesita con su papá Ah, y el papá sí le habla en inglés Ajá Ah, no Entonces a veces Tenemos ese problema Y no, no A él no le importa Se tiene que poner de acuerdo Papá y mamá Para hablar en la casa español Sí Que el niño crezca con los dos idiomas Sí Sí señor Así mismo Entonces Por más que se le hable Y se le hable Hasta el mismo papá Él no Que se le olvida Que se le va de la mente Bueno Creo que es para aprender inglés ¿Cómo llaman los dos niños? Ian ¿Cómo lo escribo? I I N No I A N ¿Cuántos años tiene? Nueve Nueve años No se los quite Y el otro ¿Cómo llama? Nueve Dana ¿Cuántos años tiene Dana? Cinco años Listo Punto siguiente No puedo salir sola a la calle No puedo no Todo lo que usted le diga al cerebro no puedo No lo va a poder Me da temor salir sola a la calle Ah sí Me da temor salir O salgo poco sola a la calle Pero evita decirle al cerebro no puedo Ok No salgo sola a la calle No sé No puedo No he podido No he podido Ser independiente Yo no sé A mí No he podido ser independiente No he El otro es No he podido Sentirme cómoda Con mi cuerpo Porque yo era Delgadita Entonces Al tener mis niños En mi cuerpo Como que Se explotó Como diría uno Entonces No me siento cómoda Con mi cuerpo Ahora lo cambiamos Por otro Sí Por favor Por una Por lo menos Sin barriga Porque no me importa Que la pompis No me importa Que la chichis Eso no me importa Entonces ahora le consigo una Sin barriga Y sin chichis Sí Por favor A veces No puedo Comunicarme Bien Con los demás O sea Digo Digo algo Y Y luego Ellos entienden Algo Que en realidad No es lo que Yo quiero Que ellos Capten de mí Listo A mí me gusta La manualidad Siempre me gusta hacer cosas Con las manos Y A veces Estoy muy Muy Ansiosa En hacer algo Siempre Quiero hacer Cosas Siempre 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 Mi mente Anda Volando Porque yo digo Que una mente Ocupada Es una mente Sana No ando Pensando Que si Que si me falta La leche En la nevera O que si me falta Tal cosa Como que O sea Cumplo con mi deber Cumplo como esposa Que esa es otra cosa También Siento a veces Que no No lo hago bien No soy Buena pareja Entonces Es una Contra Contrariedad No Y entonces Cuando Comienzo A hacer Algo No lo termino Mayormente Las cosas que hago No la termino Y si la termino No me gusta El producto Que El producto Ya terminado No te lo creo No te lo creo Ahora si usted Apenas me acaba De conocer Como que no me lo cree Le voy a decir Dos productos Terminados Que usted No me puede decir Que no le gustan ¿Usted terminó A su primer hijo O lo ha empezado Uno Usted terminó A la niña O la es empezada Entonces no vuelva A decir eso Que el cerebro Se lo cree No termino Nada Lo que empiezo Y lo que termino No me gusta Algunas cosas Pero no todo Siguiente Es que le gusta Decir mentiritas Yo me la pillé Desde el comienzo Cuando le pregunté ¿Cuántos años tienes? 26 ¿Cómo así que 26? No, no, no 36 Bueno Es que A veces le conviene A uno Y no Y con el Y con el Fin De que Ay Que jovencita Eres Y yo Me agarro De ahí Perdóneme Esa Que ya Mi sexualidad Tengo problemas Con mi sexualidad No 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 siento No siento Lo que debería Como De sentir Esa Esa Chispa Pero Nunca aumentamos Ay si Por favor Porque Soy muy Reprimida Demasiado Reprimida A veces A veces A veces Quiero Pero Como que En vez de salir Buscarlo Y Y sentirme Bien Porque normal Eh No puedo No 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 puedo Entonces Entonces Te ponemos Bien Erótica Bien Sensual Si Por favor Y sexy Que me sientas Sexy Pues Andale Pues Órale Si Eh Déjenme Ir Tachando Pues Si Es Parte De eso Es Que Tengo Un Miedo Muy Muy Metido Aquí De que Por eso Mi esposo Me va A dejar Y Hasta He Llegado A decirle Que se Busque Otra Mujer Porque Yo Tengo Que Ser Consciente De que Él También Necesita De que Uno Lo Busque En Cierta Forma Yo No Puedo Ser Egoísta Y Por más Que Yo Lo Ame Yo No Lo Puedo Tener Ahí Y Yo Sé Que Él Me Quiere Porque Por eso Me ha Aguantado Tanto Y No Solo Eso Me ha Aguantado Muchas Más Cosas Que Al Final Del Camino Como Que A ver La Sexualidad Influye Mucho En Una Pareja Entonces Como Que Eso Lo Tengo Ahí Imagínense Listo Siguiente Entonces Una De La Cosa Es Esta Que Me Da Miedo También A No Ser La Mujer O La Madre Que Él Que Él Espera Que Yo Sea Porque No Soy Independiente Para Nada No Soy Independiente Él Prácticamente Hace Todo Por Mí Cuando Se Trata De Salir A Hablar Con Las Personas Cuando Cuando Tengo Que Hablar Con Los Demás Vamos A Suponer Una Cita Que Yo Tenga Que Hacer Yo No No La Hago Él Hace Por Mí Usted Vio Que Cuando Usted Llamó Él Tomó La Llamada Entonces Yo Estoy Cansada De Eso Y Yo No No Quiero Vivir Así Otra Cosa Es Que Yo Siento Que Mi Madre Es Mi Hija Una Vida Pasada Que Yo Siento Como Que Que La Tengo Que Cuidar Mucho Mucho De Los Demás La Tengo Que Cuidar Demasiado No Siento Como Está Esa Cosa Fui Víctima De Brujería De Un Novio De Un Ex Novio Nombre Sin Apellido Carlos Carlos Que Carlos Iba A Haití Viajaba Desde Santo Domingo Hasta Haití ¿Por qué? Porque En Haití Es donde Son expertos En hacer Eso República Americana No Pero Que Si Él Fue Haití Es Verídico Que Él Fue Haití Ahora Quitamos Eso Pero Huyendo Ahora La Quitamos Yo Pienso Como Que Me Quedó Secuelas De Eso Ahora La Quitamos Las Secuelas Y Esa Secuela Las Convertimos En Sexo Para Que Quede Bien Erótica Oiga Usted La Tímida Para Hablar De Donde Es Tímida Para Hablar No 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 Hacerme Reír A mí Todo El Tiempo Ay No Si Aquí Yo Soy La Perica Y Y Dile A la Loca Que Venga Que Vamos A Esto Vamos A Sí Sí Yo No Sé Como Algo Tan Extraño Tan Extraño Pero Aquí Yo Estoy En Mi Agua En Mi Mundo Yo Soy Ok Yo No Soy De Amigas Ni De Estar Buscando A Nadie Ni Estar Así Pero Cuando Ya Yo Tengo Como Que Esa Persona Al Lado Ya Yo Yo La Paso Bien Yo Me Dispongo A Pasarla Bien A Mí Nada Me Quita Mi Momento Es Que Estoy Viendo Te Así Así Listo Entonces Seguimos Tengo Una Cuñada Que Esposa De Uno De Mis Hermanos Ella Desde Que Llegó A La Vida De Nosotros No No Has No Ha Causado Demasiado Problemas Y Yo Quiero Saber Que Es Lo Que Le Debemos A Ella Que Es Lo Que No Mata A Ella Porque Ella Hasta Le Gusta La Brujería Como Llamas Sin Apellido Sin Apellido El Y El Y Y Tu Hermano Como Llama Ay Mi Madre Carlos Carlos Yo Siendo Usted La Desheredo Como Hermana Es Que Mire Es Que Todos Mis Tres Hermanos Tienen El Mimo Nombre Casi Entonces Como Entonces También Tengo Otro Hermano Que 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 Se Llamas Joel Que Él También Tengo Problemas De Comunicación Con Bueno Con Ellos Dos La Última Vez O sea He tenido Un Problema Grandísimo Y Solo Por Cosita Chiquitita Y Entonces Yo Me Retiro Pero Ellos Ponen La Cosa Grandísima Y Quiero Quiero Saber Que Lo Que Pasa Porque Yo Yo Amo Demasiado Mi Familia Mis Hermanos Yo No Yo No Quiero Siempre Que Suceda Algo Y Que Que De Una Cosita Chiquitica Salga Una Cosa Ya Grande No Hay Necesidad De Eso Porque Ya Somos Adultos No Somos Niños Listo Déjame Ver Esto Siempre Estoy Muy Agotada Pues Ni Tanto Porque Ya Estaba Con Mucha Energía Yo No Sé Qué Me Ha Pasado Tengo Tres Días Con Una Energía Que Ni Pa Que Le Cuento Entonces No Es Siempre Algunas Veces Estoy Agotada Si No La Mayoría De Vez Siempre Estoy Agotada Siempre Estoy Como Cansada Como Que Eché Una Jornada De Trabajo Tan Pesada Que No 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 Sé Por Qué Este Tengo Tengo Muy Mala Digestión Tengo Me Me Mucha Acidez Como Gatritis Listo Soy Muy Mala Para Administrar El Dinero Para Qué Le Pone El Muy Ponga Mala Para Administrar El Dinero Porque Usted Le Pone El Muy Ese Muy También Va Al Cerebro Mala Para Administrar El Dinero Ajá Te Lo Gastas Ay Sí Para Eso Es No Fue Para Eso Que Lo Hicieron Ay No Sí Pero Para Buscarlo Un Problema Porque Ahí Es Que Está El Problema Para Trabajarlo Otra Vez Y Otra Vez Y Otra Vez Como Un Círculo Vicioso Se Se Dio Gusto No Es Para Eso Que Trabaja Sí La Inseguridad Para Todo Tengo Que Pensarlo Veinte Mil Veces Y Buscar La Aprobación De Los Demás Como Mi Mami De Mi Familia Siempre Tengo Que Estar Buscando La Aprobación Listo Deme Un Momentico ¿Puedo Ir Al Baño? Corrale Rápido Pero Deje La Cámara Ahí No La Lleve Ok Pero Pero Le Estaba Diciendo Al 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 Que Raro Cuando Puse Llamada En Espera Se Suspende El Sonido También Yo Pensé Que Solamente Se Suspendía La Imagen Pero Veo Que El Sonido También Ya Sé Que No Lo Puedo Hacer La Próxima Vez Entonces Ahora Si Continuamos ¿Qué Maestad Dispuesta A Cambiar O Retirar Hoy? Ya Necesito Que Me De Mi Independencia Por Favor Quiero Independencia Quiero Mucha Independencia Quiero Mucho Amor Quiero Comprender A Todo El Mundo Todo El Mundo Eso Es Imposible Los Chinos Tienen Una Modera Distinta Pensar Los Rosos También La Gente Borneo Usted Ni La Conoce Si Pero También Y Si Me Lo Encuentro En El Camino Para Poder Entender Porque No Quiero Le Estaba T Ahora Hay que Entender Inglés Va A Entender Ruso Chino Japonés No No Empiece Poquito Empiece De Abajo Uno Se Sube A Un Árbol Es Desde El Tronco Llega A La Primera Rama Después Sube A La Segunda Pero ¿Quién Se Sube A Un Árbol De Una Vez A La Copa Nadie No Empiece Abajo Suavecito Despacito ¿Quién Se Mi Papi Mi Padre Y Mi Abuela ¿Cómo Llamas Tu Abuela? Elvira Listo Entonces Vamos A Comenzar Ponte Cómoda Y Cierra Los Ojos Ahora Cierra Los Ojos Vamos A Iniciar Con Un Ejercicio Preparatorio Probatorio De Exploración Psicoemocional Ondulante Muy Sencillo Es Un Ejercicio De Imaginación Pensamientos Recuerdos Emociones Elige Un Momento Cualquiera De Tu Vida Mientras Yo Cuento Desde Uno Hasta Cinco Triste O Alegre Miedo O Eno Niña O Grande Y al Llegar A Cinco Quiero Que Me Digas Eso Que Elegiste Uno Dos Tres Cuatro Si era De Día O De Noche Con Quien Estabas Cinco Yo Noche Que Tres Tres Reviews Gracias. Si era de día o de noche. Si estabas pequeña o grande. Estaba pequeña. estaba de noche afuera de mi de mi casa con unos amigos y mi papá me gritó y me dijo que entrara a la casa me agarró y me apretó de un brazo y me comenzó a golpear observa si está ebrio borracho si ah es por eso los borrachos usted no sabe la imaginación que tienen se imaginan cocodrilos se imaginan dinosaurios se imaginan asaltantes no tiene una imaginación prodigiosa en Hollywood debieran poner a los borrachos a hacer los libretos de las películas quiero hablar con él permítele que se exprese a través de tu mente José ¿con quién confundiste la niña? no estás luchando contra ningún asaltante José mírala bien es tu niña bonita la gritaste y la gritaste delante de sus amiguitos ¿o ya se te olvidó? no ¿no se te ha olvidado? no ¿por qué la gritaste? no me acuerdo y es que la niña tiene problemas de sordera que tuviste que gritar no te acuerdas ahí sí te acuerdas de lo que te conviene ¿te acuerdas que le pegaste a la niña le apretaste el bracito? no me acuerdo tampoco te acuerdas pues entonces la niña en revancha también se va a olvidar si usted se olvidó de eso ahora en revancha la niña también Mayelin si él se olvidó de eso tú también te puedes olvidar es que eso le pasa a los borrachitos confunden una hija bonita con un asaltante y empiezan a luchar con el asaltante después cuando se les pasa a la borrachera ni se acuerdan que estuvieron con un asaltante es que yo no sé por qué me pego es que él tampoco lo sabe eso es lo que llama pegada por causa desconocida entonces lo perdonamos por esa pegada con causa desconocida sí perdónalo ¿quién sabe con quién se imaginó que estaba luchando? y él todo valiente allá combatiendo en su imaginación lógico era con mi mamá ¿ah? era con mi mami o sea que estaba combatiendo con tu mami también no, no, no ¿y por qué estaba enojado con tu mami? no lo sé pues claro que ya sabes tú estabas afuera conversando con tus amiguitos vete otra vez para afuera deja que ya tu mami sabe manejar el borrachito vete tú a seguir jugando y conversando con tus amigos ¿ya estás ahí con ellos otra vez? sí listo ahora vamos a otro momento en tu vida en que te hayas sentido mal contaré unas cinco uno dos profunda tres más profunda cuatro cinco era un día de reyes y me me quedé esperando los reyes y mi papá me mintió ¿no llegaron? no te voy a explicar por qué no llegaron por qué un niño allí cerca en el vecindario le había pedido a los reyes una bicicleta llegó el día de reyes y el muchachito se levantó feliz a buscar su bicicleta y por ninguna parte y por ninguna parte la encontraba salió a la calle y ve a los vecinos montando en bicicleta eran hijos de un rico ¿quién les trajo eso? los reyes al otro lado otro vecino un niño jugando con un control remoto un carrito para atrás para atrás para adelante para adelante daba la vuelta ¿quién te lo trajo? los reyes era también hijo de otra persona que tenía dinero y preguntó a varios y todos con sus juguetes y él buscaba por todas partes su bicicleta y por fin encontró debajo de la almohada una media vieja con confites con candies con dulces oiga ¿qué no fue el de ese niño? ¡claro! que los reyes le traen a los hijos de los ricos vea a mí lo que me trajo yo pienso una bicicleta y me trajo una media vieja con unos dulces ¿yo para qué quiero dulces? yo quería jugar con una bicicleta deje que ahora que ese negro Baltasar pase por aquí con el camello yo lo agarro a piedra oiga y eso hizo cuando iban los reyes para la casa de Mayelin ese niño no los dejó pasar agarró a piedra esos camellos por eso es que no pudieron llegar a tu casa entonces perdonamos a ese niño por haberle tirado piedra a los camellos estaba enojado con Baltasar le prometió que le traía una bicicleta y le trajo una media vieja llena con dulces ¿para qué? entonces el cerró la calle camellos no pasan por aquí entonces perdonamos a ese niño por no haber dejado pasar los camellos perdónalo y ahora en ese espacio que quedó libre coloca algo bonito algo feliz algo positivo ¿qué colocaste? veo a mi hija sonreír ah espectacular súper entonces disfruta esa sonrisa de tu hija y ahora mientras disfruta la sonrisa de tu hija ve profunda otro momento en el que te sentiste mal uno profunda dos más profunda otro momento tres cuatro cinco Immediately segundos en el que no se enfrenta cuatro cuatro cinco cinco tres ¿Ya estás ahí? Sí. ¿Qué está sucediendo? Me están toqueteando. ¿Y qué edad tienes más o menos? Cinco años. Entonces no eres tú. Aurelio que sí. No, no eres tú. Aurelio, usted no estaba ahí. Yo no estaba ahí, pero sí, aritmética. No fue a ti que toquetearon. Y te lo voy a comprobar que no. ¿Ese cabello bonito que ahora tiene en esa cabeza es el cabello de la niña? No. No, de la niña lo cortaron. Ese esqueleto grande, talla 36, es el esqueleto talla 5 de la niña. No. Cualquier antropólogo dice que no es. Por lo tanto, tampoco es el forro de piel. Este es un forro talla terisís, talla 36. El de la niña era talla 5. No es. Esa dentadura que hay en tu bocota son los dientes de la niña de 5. No. ¿Qué va a ser? Donde usted le ponga esta caja de dientes a la niña, que ha disfrazado como para el Halloween, no es. La sangre que ahora corre por tus venas, 7 litros de sangre que tú tienes, son los 4 litros de sangre de la niña. No. No, ¿qué va a ser? Empezando porque las mujeres cambian la sangre periódicamente. Los orines que ahora tienes en la vejiga son los orincitos de la niña. No. Conclusión, no encontramos nada de la niña. Ahora, ¿y tú de la niña qué se hizo? Hace rato que la naturaleza la desintegró. Ya no existe. Ya existe la adulta. La mamá. ¿Esa niña dónde quedaría? Es que ni aunque no fuéramos tú ya a buscarla la encontramos. Y usted está guardando un toqueteado que le hicieron a la niña. ¿Qué le pudieron haber toqueteado? Un par de botoncitos que era lo que la niña tenía. Una rayita. ¿Qué le toquetearon? Mi cuerpo. ¿Mi? ¿Ese era tu cuerpo o el de la niña? El de la niña. A eso sí, yo le iba a preguntar que se han toqueteado tus pompis. ¿De la niña? ¿Y qué le tocaron al cuerpecito de la niña? A ver. Los bracitos. Hasta los compañeritos en la escuela le tocan los bracitos. Las orejas. Hasta una niña en la escuela le tocan las orejas. La nariz. ¿Qué le toquetearon a la niña? ¿Qué le toquetearon a la niña? ¿El par de botoncitos? Sí. ¿El par de botoncitos? ¿A dónde estarán esos botoncitos hoy en día? Compare esos botoncitos con los pompis que usted tiene y verá que son muy distintos. ¿Qué le toquetearon a la niña? Conclusión. A quien lo haya hecho, lo perdonamos por haber toqueteado a la niña. Sí. Perdónalo, es que ya la niña no existe, ni él tampoco. Y en ese espacio coloca algo bonito, algo feliz. Puede poner a la niña jugando con una muñeca grande imaginaria. O puede poner a la niña montando en un columpio. O puede poner a la niña corriendo por el jardín. ¿Qué colocaste? En mis hijos. Súper, súper. Entonces ahora con algo tan bonito ya en tu corazón, en tu mente, regresa a ese momento que me estabas hablando de la niña yo quiero darme cuenta de qué sucede. Vuelve allá. Me voy corriendo. ¿Me voy corriendo? Sí, ves qué bonito como la niña resolvió la situación. ¿Te das cuenta como la niña pudo ser independiente y ella misma decidir? Esa niña hay que aplaudirla. Ahora vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal. Mi papá morió. Pues te vas a llevar una sorpresa y muy agradable. Te lo advierto de una vez. José no murió. Aurelio que sí. No, te voy a probar que no está muerto José. Los seres humanos somos y tenemos. Te lo explico. Soy espíritu, tengo cuerpo. Soy espíritu, tengo casa. Soy espíritu, tengo dinero. Soy espíritu, tengo rabia. Soy espíritu, tengo miedo. Lo que muere es el tengo. El cuerpo y todas sus cosas es lo que muere. El soy no. Y ahora te vas a poder comunicar con el soy de tu papá. La comunicación con tu papá va a ser telepáticamente, intuitivamente, espiritualmente a través de tu mente. Salúdalo y pregúntale cómo está. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo que te hizo reír? ¿Qué oligas que yo hago ahí? Ajá. Oye José, te voy a hacer dos preguntas. ¿Tu hija es fea o es linda? Hermosa. Hermosa. Díselo. A tu hija le va a gustar escuchar eso. Oye José, ¿y además de hermosa es inteligente o es tonta? Muy inteligente. Díselo también. José, ¿quieres abrazar a tu hija hermosa e inteligente? Sí. Sí. Anda, abrázala. Dale un abrazo de oso bien poderoso. Mientras tú la abrazas yo tomo café. Mayelin, abraza a tu papá. Sí. José, además de hermosa y muy inteligente, ¿qué otras cualidades tiene tu hija? Es muy noble. Muy noble. Muy noble. Muy noble. Muy noble. Mi hija es muy buena. Es muy buena. ¿Es buena mamá también? La mejor. Es la mejor mamá. ¿Cómo te parecen tus nietos? No, ya me contestaste, ya vi. Dile también eso a tu hija. Oye, José, tu hija tenía miedo a la oscuridad. ¿Qué fue lo que causó eso? Ella veía cosas cuando pequeña. ¿Eso es un don? ¿Mediumnidad? ¿Qué? 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 Explícale que eso no es malo para que ella vuelva a activar ese don. Pero ella, ella, ella le tiene miedo. Dile que no tenga miedo, dile que son espíritus. Muéstrale que ella también es espíritu, con la diferencia que en este momento tiene cuerpo, pero es espíritu. No, dile que ayude a esos seres que están ahí. Que los ayude a trascender. Si a tu hija le dieron ese don, es para utilizarlo, para ayudar. Simplemente retírale el miedo. Y luego miramos cómo activamos eso en tu hija. Para que ella lo vuelva a percibir otra vez y los ayude a encaminar a la luz. Es que ella tiene mucho miedo. Se lo retiras todo. ¿Qué problema hay? Si le sacas un poquito, también le sacas mucho. Retíraselo todo. Si quieres, déjale un poquito de recuerdo, se lo dejas. Pero de recuerdo... Muéstrale que nada le va a suceder. Muéstrale que ella también es espíritu. Incluso su esposo se acuesta todas las noches con un espíritu y un esqueleto. Aurelio, ¿qué es como que con un espíritu y un esqueleto? Sí, toda la noche se acuesta con el esqueleto al lado. Aurelio, el espíritu, sí, yo entiendo. Es el de mi hija. ¿Y el esqueleto qué? El esqueleto también es el cuerpo que tiene tu hija. No es que tiene un esqueleto por dentro. Y el esposo se acuesta con el esqueleto todas las noches. ¿Y con ese espíritu? Entonces muéstrale a tu hija que eso es natural, que eso es normal. Ni la brujería le puede hacer daño a tu hija. Ni eso. Y más con ese don de mediunidad que tiene. Vea, Mayelin, vamos a hacer algo aprovechando que tu papá está ahí. Vamos a entablar comunicación con ese espíritu que veías cuando niña. Y le vamos a preguntar qué necesita, qué quiere y lo ayudamos a trascender. Tranquila que tu papá está ahí. Tú te puedes comunicar con ese espíritu porque tú tienes mediunidad. Pregúntale que si él quiere que tú lo ayudes a subir a la luz. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Que él no quiere, él quiere estar conmigo. ¡Ah, qué interesante! Pregúntale que si tú eres linda o fea. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Le parece linda a los que tenemos cuerpo todavía y le parece linda a los que ya desencarnaron? ¿Así te hizo el universo? ¿Sólo podemos cambiar? ¿O usted quiere ser como la bruja del nueve? Fea. Ahora sí, pregúntale por qué está ahí contigo. ¿Por qué te escogió? Lo mandaron. Lo enviaron. Pues déjame hablar con él. Hermano, así de tonto fuiste. Te dejaste enviar, te dejaste poner, sabiendo que tú eres chispa de luz del universo, igual que yo. Usted también es un espíritu. ¿Usted se dejó enviar de otro espíritu? No, 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 hermano, perdónese por eso. Todo un espíritu que podría estar ahora disfrutando la luz y pegado como un chicle a Mayeling. ¿Por qué me enviaron? No, no, la esclavitud se terminó hace mucho tiempo. No, primero perdónese usted. Después perdone a quien lo envió. Pero primero usted porque fue usted el que hizo caso. Y después, por último, pida le perdón a Mayeling. Y perdónese también por no estar disfrutando de la luz. A usted hace rato podría estar allá arriba. Entonces te perdona por haber sido tan tonto. Dejaste, ¿es que enviar de otro espíritu como usted? Sí. Eso, perdónese. ¿Perdonas a quien te envió? Sí. Claro. ¿Le pides perdón a Mayeling por lo que le hayas causado? Los miedos. Sí. Mayeling, ¿lo perdonas para que él trascienda, se vaya ya la luz? Sí. Listo, perdonado. Hermanos, ¿qué más quieres que Mayeling te perdone? Hacerle sentir que no vale nada. Hay equivocado que estabas. Lo que vale es muchísimo. Pero en fin, eso ya pasó porque ya tú te vas a ir a la luz. Mayeling, ¿lo perdonas también por eso? Sí. Listo, perdonado. Hermanos, ¿qué más? Hacerla que vaya mal en la escuela. Que le fuera mal en la escuela. Mayeling, ¿le perdonamos también eso? Sí. Eso, perdónalo. Hermano, en tu última vida material, ¿fuiste hombre o mujer? Hombre. ¿Cómo te llamabas? Hombre. Hombre. Juan. Bueno. Entonces, Juan, ¿quieres irte ya a la luz? ¿A empezar a disfrutarla? Sí. Entonces, despídete de Mayeling. Mayeling, ayúdala a trascender. Envuélvele una nube de luz. Vete en paz. Vete en paz. Vete en paz. Vamos a trascender. Así. Sí. Cuando nos disasters el every hour. Vamos a trascender. Vamos a trascender. ¿Encontraste? No puedo. No puedo. José, ayúdale a buscar a tu hija. O sea, Mayelen, que ya no necesita de temor que tenía la oscuridad. ¿Quieres guardar un poquito de recuerdo o lo retiras todo? ¿Quieres guardar un poquito de recuerdo? ¿Quieres guardar un poquito de recuerdo? ¿Quieres guardar un poquito de recuerdo o lo retira? Bien, súper. Entonces ahora vamos al punto siguiente. Quiero tener más amigos y amigas. José, ¿tú eras de amigos y de amigas? Sí. Entonces dale un curso intensivo, ultra rápido a tu hija, de cómo ganar amigos y amigas. Gracias. Enseñale todos los tips. ¿Qué te dijo que te hizo reír? Es que soy muy desconfiada. Que lo deje entrar. Déjalos entrar. Tú eres desconfiada. Entonces, ¿le haces caso a tu papá y abres tu corazón? Sí. Listo, entonces ábrelo. Y vamos al punto siguiente. Estaba bloqueada para aprender inglés. No entendía cuando me preguntaban, ¿qué es tu nombre? ¿Estás feliz? ¿De dónde estás? ¿Cómo es la República Dominicana? ¿Es bien? ¿Es hermoso? ¿Tú tienes hijos? ¿Cuántos? ¿Tú? ¿Qué estaba causando ese bloqueo en tu hija? ¿Cómo es la naturaleza? ¿En un lado? Sí. Algo oscuro Listo, ya entendí José Déjame hablar a mí con ese hermanito espiritual Hermano Llevas poco o mucho tiempo con Mayelin Mucho tiempo ¿Qué le has causado a esta belleza? Toda la miseria que ella es Que ella es, no No, no confunde el verbo ser con el verbo estar Una cosa es yo estar en la miseria Y otra cosa es yo ser la miseria Es muy distinto ¿Por qué dices eso? ¿Cómo así que ella está en la miseria? ¿A qué te refieres? Porque yo estoy aquí para eso Ah, pero ¿Te enviaron o tú llegaste Por motus propio? Y usted es el que está hablando de miseria Usted que tiene esa autoestima por el piso Usted que no se valora Usted que se deje enviar Como si usted fuera un esclavo No, 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 no La libertad llegó a estas tierras Allá en República Dominicana Creo que fue en 1810 O por esas épocas ¿Y usted estaba hablando de miseria? No, primero perdone si usted Segundo, perdone a quien lo envió Tercero, pida le perdón a esta belleza Y cuarto, vayas a disfrutar la luz Pero tiene que hacer el orden Primero lo primero Perdonarse usted por tonto Yo no ¿Cómo que no? ¿Quién fue el tonto que se dejó enviar? ¿No fue usted? ¿O fue el lechero? ¿Usted fue el que se fue enviar? Entonces, ¿quién se tiene que perdonar Primero por tonto? El lechero ¿Y por qué el lechero? Entonces, ¿te perdonas? ¿O quiere seguir en la miseria? Hay de subalterno De esclavo de otro espíritu como usted Es que para eso estoy Ay, hermano Abra los ojos del alma ¿Cómo que para eso estoy? Usted está para ser feliz Usted es parte de la chispa De luz del universo ¿Quién le dijo que usted estaba Para ser esclavo? ¿Y de otro espíritu? Así, de bajita tiene la autoestima ¿En serio? Lo que necesito ayuda es usted Soy feliz así Así es Entonces, ¿te perdonas? Para que te vayas hoy A disfrutar de la luz perpetua ¿Te perdones? Sí Listo El primer paso se cumplió ¿Perdonas al ser Al espíritu que te envió? Teniendo en cuenta Que el que aceptó Fuiste tú ¿Lo perdonas? Sí Listo, se cumplió la fase 2 Vamos a la fase 3 ¿Le pides perdón a esta belleza? Sí Mayelin ¿Lo perdonas? ¿Para que él pueda trascender? Sí Listo, ahora sí La fase 4 Mayelin Te toca a ti Envuélvele una nube de luz Tú eres medium Tú eres canal Ayúdalo a trascender A seguir su camino hacia la luz A seguir A seguir ¿No? A seguir ¿No? Sí Lee Painel ¿No? 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 Listo, sigamos practicando esa mediunidad que el universo te dio. Recorre energéticamente, tú te puedes desdoblar la casa vieja donde viviste cuando niña y observa si hay más espíritus para que ayudemos. Gracias por ver el video. Hay una señora. ¿Me repites? Hay una señora. Listo, ayúdala. Ya tú eres capaz independiente de ayudarla si tú tienes ese don. Pregúntale por qué está ahí, que si hace mucho tiempo está ahí, que cómo murió, que si tenía familia, que cómo se llamaba. Hazle que tú eres capaz. Ella murió ahí. Murió ahí. Pregúntale qué le pasó. Pregúntale. 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 Un accidente Listo Se golpeó un oscuro la cabeza Listo Entonces dile que trascienda, que se vaya tranquila la luz Que suelte ese cuerpo Que ese cuerpo ya no existe Ayúdale A entender que ya no tiene ese cuerpo Listo Ahora sí, dile que se vaya tranquila Que se vaya en paz Y tú envuélvele a una nube de luz Mira qué bonito Que a pesar de que tu papá está ahí No has necesitado la ayuda de tu papá Estás independiente tú haciendo eso Ahora sigue recorriendo la casa A ver si encuentras algún otro espíritu Hay una sombra grande Hágale Tú eres capaz Recuerda que tu papá está ahí Y yo también Pero tú eres capaz Tú eres medium Pregúntale por qué está ahí Que si hace mucho tiempo Que si fue hombre o mujer Que si fue hombre o mujer Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo Me dijo Que 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 vio cuando mi familia por primera vez llegó a esa casa Pregúntale que si era algún familiar Pasado tuyo No No Pregúntale que lo retuvo en la casa Que esa casa era de Explícale que eso cambia de manos Que hoy es de tus familiares Mañana va a ser de otros desconocidos Porque Todo lo que tenemos es prestado Somos espíritus Estamos de paso en la tierra Explícale eso Y me dice que es de él Que es de él Que todavía es de él Sigue siendo de él Pregúntale por qué no la puedo llevar entonces Listo que es de él Que se la lleve A ver si puede hacerlo Me dice que ya no reconoce su casa Claro que la va a reconocer Si todo es prestado Estamos de paso No la reconoce Todo está muy cambiado Y él me lleva A como está ahora Y es muy 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 grande Ajá Más grande De lo que era Ajá Dile que no pierda más tiempo ahí Que eso es materia Él es espíritu Tú tienes capacidad de convencimiento Hazlo Me dice que no Que él no quiere ir Ah bueno Yo pienso que no justifica pedir ayuda a tu papá Cuando él tome conciencia Él mismo se va a ir Déjalo ahí Tú y yo sabemos que eso no le pertenece Tú y yo sabemos que eso es materia Que no se la puede llevar Pero Algo me dice que él está esperando algo Todavía en esa casa Él estaba esperando algo Bueno Entonces ahora sí Pide la ayuda a tu papá Tu papá Posiblemente tiene más experiencia que tú Dile a tu papá Cómo debes proceder en ese caso Que si le insistes O deja Que él tome conciencia De lo que está esperando Lo que está esperando a tu papá No lo que está esperando a tu papá No lo que está esperando a tu papá Que no puedo insistir No puedes insistir Él es un espíritu Él es un espíritu Como espíritu Él tiene que aprender Y practicar el desapego Evidentemente tiene apego Entonces no le insista más Busca ver si encuentras otro Que si esté dispuesto a recibir la ayuda ¿A quién encontraste que te dio risa? Él se deberá Él es un espíritu Él es un espíritu Él es un espíritu Y Él es un espíritu Casi ¿La conoces? Sí. ¿Quién es? Mi vecino de ahí. Él vivía al frente. Se llama Alejandro. Pregunta a Alejandro por qué no se ha ido. Está pendiente de su esposa. Ahora está esperando para irse juntos. ¿Y la esposa de él está enferma o aliviada? Ella está muy anciana. Muy. Ah, bueno. Entonces sí, deja que le espere. Él quiere esperar a su esposa, ¿cómo le decimos que no? Sí. Entonces simplemente salúdalo y despídete. Me acuerdo. Me está diciendo que me acuerde cuando yo pequeña le eché agua a una nieta de él. La bauticé. Mi. Mi primera hijada. Yo siendo una niña. ¿Qué quiere ser? Solo a usted se le ocurrió eso, don. ¿Estás contenta? Sí. ¿Por qué me...? Él me dice... Él me dice... Él me dice que... Es que... Él vio algo en mí muy... Muy bonito. Y por eso me querí en la vida de esa niña. Pues ahora que veo que tiene tantos fan, tantos admiradores en el plano espiritual y en el plano material, yo voy a preguntar algo. No aceptaba mi cuerpo. No me gustaba como está. Ahora sí, pidamos opiniones. Y obsérvate en un gran espejo y preferiblemente desnuda. Y observa cómo te parece. Ahora que sabes que tienes ese don de la mediunidad. Ahora que sabes que eres hermosa por dentro. No me puedo ver. Entonces pidamos opiniones. Pregúntale a tu papá. De uno a diez, ¿en cuánto que te califica la belleza? En diez. Alejandro, ¿cuánto le calificas tú? Solo diez. Perdiste por unanimidad, Mayelín. Dos votos a favor, cero en contra. Ahora sí, vuelve a mirar virtualmente tu cuerpo. Y dime cómo te parece. Porque voy a pedir más opiniones. Me veo bonita. Bonita. Pido dos opiniones más. Ian, ¿cómo te parece tu mami? Díselo en inglés que ya te entiende. Es precioso, mi madre. Mi madre es preciosa. Dana, tu opinión. Bello. Ya. Mayelín, ya no vas a poder volver a decir que no eras linda. Perdiste por unanimidad. Vamos al punto siguiente. Me daba trabajo comunicarme con los demás. ¿Consideras que ya eso cambió? Ahora que ya activaste tu mediunidad. Ahora que ya estás ayudando a otro a trascender. Ya cambió. Ya cambió. Punto siguiente. Sentía que no era buena pareja. Abuela Elvira, ese punto es para ti como mujer. ¿Cómo ayudas a tu nieta en ese caso para que sea mejor pareja? ¿Usted me entiende, abuela? ¿Cómo ayudas a tu nieta en ese caso para que sea mejor pareja? Disfrute Ardiente Cuando hayas terminado de ponerle a tu nieta todo lo que ella quiere me dices Que vamos a ir a probar Ardiente Ya. Listo. Mayelin, prepárate que vamos a hacer un simulacro. Una práctica como hace el ejército, como hacen los soldados, como hacen los bomberos, como hacen los rescatistas. Es un ejercicio de práctica. En tu pantalla mental, imagina esa noche romántica, sexy, música ambiental si quieres, media luz. Yo espero aquí a ver cómo te va. Es práctica. Es un ensayo. Bien desinhibida, bien sexy, bien erótica. Sientes como el corazón se acelera. Sientes como unas corrientes de energía empiezan a recorrer tu cuerpo. Sientes como va creciendo la presión en los volcanes. Sientes como esa energía va recorriendo tu cuerpo a medida que el corazón se acelera. Siente el roce de la piel. Bien sexy. Bien sensual. Bien sexy. Bien sensual. Gracias. ¿Va mejorando? ¿O quieres que la abuela le suba un poquito más? Me dice que no. Él te dice que no. ¿Será que la abuela te puso mucho entonces? ¿Que le merme un poquito? No sé quién es. Me dice que no, que no lo haga. Ah, un hermanito espiritual. Mayeli, ¿tienes trabajo otra vez como medium? Me dice que no lo sienta, que no es necesario. ¿Quién dice eso, la abuela? No. Pregunta a quién es. Me dice que no, que no me va a decir. Dile que te dio una pista. Él me dice que yo sé. Dile que si fue un enamorado en esta vida. Sí. Listo, acertaste. Ahora sí sabes quién es. ¿Su cuerpo ya murió? No. Dile que van a tener más vidas, más oportunidades. Que entienda que esta vez no fue. No, yo no quiero nada. No quiere nada. ¿Está aprendiendo el desapego? No. Dile que ya te hiciste tu vida por otro lado, por otro camino. Él me dice que soy de él. Sí, ¿cuándo le firmaste el documento? ¿En serio tú firmaste ese documento en alguna notaría? Yo, Mayelin, me comprometo a su propia exclusiva de Carlos. ¿Dónde firmaste eso? ¿En serio? ¿Te fue así de bobita? ¿Qué hizo ese pacto? Mayelin, ¿en serio? ¿Hiciste ese pacto? No. Entonces dile que tú no has hecho ese pacto ni que tú firmaste ningún documento. Que él puede decir hasta misa cantada si quiere, pero no tiene validez. Él puede decir lo que quiera, pero no es así. Le digo que me deje y no me quiere dejar. Vea. Hoy es la prueba máxima de que tú eres independiente. De que tú eres un espíritu, a lo mejor hasta más viejo que el espíritu de él. Más madura. Pero vamos a ver cómo pasa la prueba. Cuando tú aprendas a decir no, y aprendas a decir, es que es mi vida y la dirijo yo. Ya no dependeré de nadie. Yo espero aquí. Tu papá también está ahí, pero ninguno de nosotros se va a meter. Ni la abuela tampoco. Estamos esperando a que tú resuelvas eso. Tú eres capaz, tú puedes. Y tengo un as bajo la manga. Tengo un as, pero no te lo doy todavía, porque voy a ver cómo resuelve la situación. Vea, le voy a dar una pista. Porque usted me cayó bien. Imagina una pantera en la selva. Imagínala. Imagina que esa pantera tiene dos cachorritos. Imagina que se acerca un jabalí a molestar a los cachorritos y a la pantera. Observa cómo se pone la pantera y cómo sale corriendo ese jabalí. Listo. Ahora, está la pantera con el par de cachorritos. Y se acerca... ¿Qué animal será ese? Una hiena. Una hiena. Se acerca a molestar a los cachorritos. A tratar de quitarle la mamá a los cachorritos. Observa qué pasa con la pantera. Y con la hiena. Está furiosa. Se pone furiosa. Último ensayo. Último. Está la pantera con sus cachorritos. Dos. Y se acerca un avestruz. Quiere apartar la mamá de los cachorritos. Observa qué pasa con la pantera. Se pone como una pantera. Pues bien. Ya te di pistas. Tú tienes dos cachorritos. Tú eres esa pantera. Alguien quiere apartar a la pantera de los cachorritos. Y le dice a la pantera, usted es mía. Ahora sí, yo a tomar café, esperando a ver cómo va a reaccionar la pantera. ¿Tú crees que esa pantera le responde? Sí, listo, soy tuya. Vámonos. Tú sí crees que esa pantera abandone a un par de cachorritos. Ni riesgos. Ni riesgos. Bueno, ahora sí. Ya le puede responder. Dile que no va a tomar corriente. Dile que ya en esta no fue. Él está hablando mucho. Él... 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 Él me dice que yo lo amaba. Pero no creo que lo amaba. No lo creo. No sé... No sé... Qué me pasó... Que estaba con él, pero no... Por lo que haya sido. Esa fue una etapa de tu vida que ya viviste. Que ya quemaste. Ya pasó. Que lo amaste. Y qué problema hay en que sí. ¿Por qué no? Ahora amas a otro y ahora amas tus cachorritos. No siento que lo amaba. Ah, bueno, entonces no le botes más corriente. Te vas a poner a perder más tiempo tu vida con eso. Me dice que por qué no tuve hijos con él. Que él quería tener hijos conmigo. ¿Qué tal que uno pudiera tener todo lo que quiere? Imposible. Imposible. Me dijo que él... Me dice que él hizo un pacto. Contigo. ¿Tú te acuerdas de hecho un pacto con él? No. Conmigo no. ¿No es con quién? Con Lucifer. Con Satanás. Con Belzebú. Con el maligno. Sí. ¡Ajá! ¡Ay! ¡Qué pacto tan perdido! Te voy a mostrar que ese Lucifer no tiene poder. Ojo lo que voy a hacer. Voy a retar al que con él hizo el pacto. Yo, Aurelio, un simple mortal, a ti Lucifer, maligno, diablo, cachón, Belzebú, la bestia y cuantos nombres te da la humanidad, te reto a que a mí, Aurelio, me quemes con lenguas de fuego, me saques los ojos, me pegues el coronavirus, me llenes de lepra, me tires al suelo, me pongas a echar babasa, porque te estoy retando. Imaginé, yo retando al amo de los infiernos aquí, delante de Mayelin, delante de Carlos. ¡Qué humillación! Oye, Lucy, pero no tengo todo el tiempo para esperar a ver qué haces tú. Voy a contar de uno a cinco. Yo pienso que es tiempo suficiente para el terror de los infiernos, para la bestia, para Lucifer. De uno a cinco, más que suficiente el tiempo. Uno, empieza a pasar el tiempo. Ve a Lucy, no bote más corriente aquí. Siga su camino. Vaya la luz. ¿Cómo es que usted dice que se le torció al patrón, que lo hizo como un ángel portador de luz? Y usted corrió a apontarle competencia. Bar el infierno, abierto las veinticuatro horas en Santo Domingo. Atención femenina personalizada, top less, sin brasier. No, hermano. Usted sí se rebajó mucho. Pasar de ser el secretario privado de Dios a manejar un bar en Santo Domingo. Tres. Sigue pasando el tiempo y te estoy retando a ti, Lucifer, diablo, cachón, bersebú. Oiga, estás haciendo muchos pactos. ¿Y con qué fuerza haces esos pactos si tú no tienes poder ni para tumbarme de la silla, ni para sacarme los dientes, ni para ponerme a decir más tonterías de las que estoy diciendo? Bueno, Lucy. Chamuco. Diablo. Cuatro, se te está acabando el tiempo. Estoy muy ocupado y no puedo esperar más. Cinco. Se te terminó. Bueno, sigue tu camino. Vete para la luz. Tú también. Vete, vete en paz. Mayelin, inválido el pacto. Carlos, votaste corriente. Entonces, Mayelin los... Ella es mía, ¿eh qué? Es suya, tú me puedes la regalo. Si se enferma, usted le paga en el hospital. Si ella quiere aprender a manejar, usted le paga las clases. Si ella quiere estudiar inglés, usted le paga las clases. Si ella va a ser mamá, usted paga la maternidad. Hágele pues, es suya, la regalo. Pero eso sí, se tiene que ir con el par de cachorritos y se tiene que ir con el papá a los cachorritos y los sostiene a todos. Hágalo pues. Se la regalo, ahí la tiene. Mayelin. Si será, que dejas que yo te regale. Como si tú fueras un objeto. Yo no te puedo regalar. Dile a él que no vote más corriente. Ya le dije que se vaya. Listo, ya. Que no es... Entonces déjalo. Déjalo, que vote corriente, que él tome conciencia que ya no fue. Para que no lo hizo en su momento. Ya. Ya tú tienes tu hogar, tu familia, tus cachorritos. Pero usted ya es independiente. Ya usted no tiene que pedir opinión a nadie. Y usted es medio. Me dice ok, ya me voy. Pero tampoco por las malas. Dile que... Así no. Que se vaya como amigo. Es que no lo quiero como amigo. Ay, ustedes fueron conocidos. Ustedes sintieron algo en su momento. Ya. Una etapa bonita que viviste también en tu vida. Entonces le dices adiós, pero sin rabia. Sin ningún sentimiento negativo. De mi parte no, pero sí lo siento de él. Entonces dile que saques. Que apenas lo saque te despides. Que antes no. Que así no. ¿Qué? Que así no. 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 Quiere y no quiere. Déjalo. Déjalo que él va tomando conciencia. Tú simplemente despídete. Ya tú eres independiente. Todavía me dice que cuándo vuelvo. ¿Cuándo vuelve? Dile que la próxima vez. Yo no quiero. Entonces no le botes más corriente. Despídete. No alargues tanto esa conversación. Es que lo quiero soltar y no. Ok. Vete. Ya se va. Listo. Entonces ahora sí. Dile adiós. Y vuelve otra vez a donde estábamos en la habitación. Bien sexy, bien romántica. Yo espero aquí tomando café mientras tanto. Bien erótica. Bien sensual. Cuando termines me dices. Bienestar. Bien. No. Bien. 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 Veo que lo estás disfrutando. Super. Siente todo tu cuerpo, disfrútalo. Bien sexy, bien erótica, bien sensual, bien coqueta. Siente todo tu cuerpo, disfrútalo. Y ahora sí prepárate para el momento final. El final de ese orgánimo de pasión. Ponle toda la energía a ese momento. Siente todo tu cuerpo, disfrútalo. Lista. Ya casi, falta poquito. ¿Preparada? ¿Preparada? Con todo. Listo. Ya te puedes ir con todo. ¿Cómo te pareció? Bien. Y es cuestión de practicar más. ¿Ya viste que sí? Sí. Exacto. Entonces a partir de hoy lo vas a disfrutar inmensamente. Cada vez mejor. Cada vez con más práctica. ¿Hay algo más que quieras cambiarlo o retirar hoy? Aprovechando que vas a empezar vida nueva. Mi estómago. ¿Quieres cambiar el estómago? Abuela, tu nieta quiere cambiar el estómago. Haz que a partir de hoy cuando mire su estómago lo vea bien. Como a ella le gusta. Que lo vea bonito. Que lo vea nice. Que lo vea beautiful. ¿Me dices cuándo que voy a probar? La vida es la misma. ¿Me dices cuándo que voy a probar? ¿Me dices cuándo que voy a probar? Si, pelo me dices cuándo que voy a probar. Lo vea bien, lo vea bien. ¿Se puede atender? ¿Se puede atender? ¿Se puede atender? ¿Tú? ¿Ya? Listo, vamos a probar. Ahora, Mayelin, en un espejo virtual, observa la cuna donde estuvieron tus bebés. Y dime cómo te parece. Observa tu cuerpo. Hermosa. ¿Si ves qué bonito? Entonces, ¿ahora si aceptas con mucho amor todo tu cuerpo? Sí. ¿Quieres cambiar algo más o consideras que estás lista ya para comenzar? A disfrutar esa alegría. Me dice algo en la garganta. Abuela, observa de la garganta a tu nieta y retira lo que haya que retirar. ¿Listo? Abuela, ¿ya tu nieto está lista para regresar? No. ¿Qué falta? Abuela, 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 abuela. ¿Qué falta, abuela? Me duele mucho la cabeza. ¿Y cuál era la causa y el motivo? Miedo. Eran miedos. ¿Se los retiras? ¿Y de una vez le retiras el dolor de cabeza? ¿Y de una vez le retiras el dolor de cabeza? ¿Listo, abuela? Ya, voy a retirar eso ¿Ahora sí está lista para regresar? Sí Bueno, aprovechando que está la abuela y que está el papá Yo no voy a despertar a Mayelin Olvídese Estando el papá y la abuela la voy a despertar yo ¿Cuál de ustedes dos se encarga de despertarla? Bien feliz, bien contenta Su padre Bueno José, elegido por unanimidad Te encargas tú de despertar a tu hija Mayelin, despídete de la abuela Pues voy a guardar Entonces ahora sí, yo espero que tu padre Te traiga bien súper contenta Bien súper feliz Él me está diciendo algo Antes de irme Listo Repítelo para que quede grabado ¿Quiere que le diga algo a mi mamá? Le dice a mi mamá Que lo perdone Que lo perdone Por lo que le hizo pasar Que lo perdone por Por no ser el hombre Que ella merecía Y a mis hermanos Que lo Que lo perdonen Porque no fue el padre Que debió de ser Él Él debió de haber hecho más Listo José Ya puedes proceder con tu hija Adiós Adiós ¿Aproximadamente cuántos minutos Llevan a la cama? Si mirar el reloj No sé Mar de dos Mar de dos horas ¿Qué? Yo estaba haciendo fuerza Porque tengo otra sesión enseguida ¿Cómo te sientes? Bien ¿Qué sensación tienes? Liviana Liviana como una pluma sevillana Sí Sí Me siento muy liviana Muy liviana Entonces te hago la pregunta Que le hago a todas las muy livianas ¿Permites compartir la experiencia? A todas las plumas sevillanas Les pregunto lo mismo No sé No sé Sí Pero no quiero que me vean la cara Le ponemos cuadritos La pixelamos Bueno Me despido Enseguida te explico Cómo ves la película Suspendo aquí la grabación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!